Bueno y ahora voy a hablarles con toda la sinceridad, no es peloteo del fácil ni del barato, de verdad, para nosotros es un auténtico orgullo y un auténtico placer recibir aquí hoy en el plató de Aragón en Abierto a David Cibera. Un aplauso muy grande para David. Muchas gracias. David que viene acompañado de Sergio Falces que es el organizador de la azotea de las estrellas. Sergio. Bienvenido. Tú también quieres tu aplauso Sergio. Pues claro que sí. Yo también, claro que sí. No soy tan famoso quizás, pero bueno. No, no, el que se sienta aquí se lleva aplauso. David, lo primero, lo más importante, ¿cómo te encuentras? Estoy muy feliz. Sí. Estoy haciendo algo en lo que creo absolutamente y creo que disfruto de la música como mi pasión más que como mi tengo que hacer o mi obligación. Entonces eso te da alas para tener creatividad, para hacer lo que quieres y darle lo mejor de ti a un público que lleva 20 años aguantándome. Y que en este momento les quiero decir, les quiero hablar de amor, de diversidad, de respeto, de tolerancia, de raíces, de amor a los valores. De eso habla Mundo Diverso, de que creo que hay que hacer acto de presencia en nuestras vidas realmente y darle alas a lo que todos pensamos y quizás nunca decimos porque vamos demasiado acelerados por la vida. Es una canción con mucho mensaje. Mira. Ese es el momento en el que me encuentro. Es un momento muy chulo porque son 20 años y es que antes de que conectáramos en directo otra vez estábamos hablando de que empezaste muy joven, empezaste en una época en la que yo era súper fan. De hecho, yo tengo tu primer disco, el único que salió en Teruel, que no se estandió, primero de todos. Esto es una reliquia, esto no está... Es un incunable. Lo tengo hasta firmado, sí, sí. Y entonces ha crecido mucha gente con tu música, ha crecido mucha gente con tus canciones. Entonces yo creo que en el momento en el que te encuentras, que es ese momento en el que has dicho, ya está, quiero hacer lo que quiero. En noviembre tuve una transformación creativa. Yo creo que me he arropado de buenos amigos que me han sabido querer. Y cuando recibes esa energía, te creces y respiras, te paras a reflexionar y a respirar. Mundo Diverso viene de un poco más atrás, pero al final me ha llevado a este otoño a componer cuatro temas más que con Mundo Diverso forman cinco, que será ese EP, que tiene que ser EP y es lo que es, porque es de ese momento en concreto, que se va a llamar empatía. Con eso te digo todo. Imagínate lo que hay ahí. Ahí están canciones que hablan de regresar al niño que llevas dentro, canciones que hablan del amor hacia un padre, como padre y como hijo, lo enfoco. Y bueno, empatía pura y dura, la canción es brutal. Para ti tu familia es importantísima. Bueno, yo soy un tío de raíces. La que has formado tú y en la que has nacido y has nacido tú. Soy un tío de raíces y de tierra y me siento orgulloso de que este proyecto además cobre alas de la mano del gobierno de Aragón, de la mano de esta gente que me va a ver por... Me ha dicho, tío, vente a la terraza de Pablo Serrano, le hace un acústico y yo, lo que queráis, digo, si a mí lo que me gusta es hacerlo de corazón. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde lo vamos a poder ver? A ver, pensamos que la bici vera es el tipo bailando con bailarines, tal cual, no sé qué. Y además de eso, este sábado va a ser algo distinto, va a ser una persona, un músico con un público, un público además de 200 personas solamente, y bueno, en acústico, con pocos músicos y ahí es donde se ve la grandeza de un artista, ahí es donde no se puede ocultar nada. Hay una faceta mía, perdona eso, hay una faceta mía que no se conoce y es la que he dicho, ¿y qué pasaría si voy con todo el corazón por delante? ¿A lo chiquitito? Sí, a lo que me llega, a lo que me conmueve, a dar mensajes, a aportar a la vida de la gente felicidad. Pero que conste una cosa, que a mí me han chivado, que este concierto que vas a dar en la azotea de las estrellas, te lo has currado muchísimo. Bueno, lo he hecho para y por. Es decir, que para ti es muy importante. Sí, sí, me lo tomo como un disfrute personal. Me siento arropado cuando nació Mundo Diverso y yo fui y dije al Gobierno de Aragón, tengo ahí personas que me han dado el apoyo desde el minuto uno, y Ignacio Squin me dijo, es que esta canción que habla de amor por la tierra, y dice, soy de aquellos que se entregan, orgulloso de mi tierra, creo que he tenido suerte de vivir entre mi gente. Le digo, ¿cómo voy a hacer un videoclip que no esté hecho en Aragón? Digo, tengo que hacerlo en Zaragoza. Y hemos hecho un videoclip espectacular. Vamos a hacer una cosa, David, vete para allá para irte preparando, y en lo que tú te preparas, Sergio, recuérdanos, ¿dónde vamos a poder ver a David Cibera? Porque estamos hablando de la azotea de las estrellas. Que eso no es el inicio, David. Es el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, vamos a poder ir a la parte más alta, vemos toda Zaragoza, las vistas son impresionantes, va a haber gastronomía con eso, donde quema, nosotros a Aragón Musical vamos a organizar todo el tema de los 10 conciertos, y un montón de gente que nos hemos implicado en hacer que el concierto sea algo más que un concierto, sea el concierto, sean vistas, es tapa, es gastronomía, es Bermud, a las 12, los sábados creo que tenemos una cita ineludible, de verdad, con algo diferente, y yo invito a la gente no a que vaya sin más, sino a que vaya sin ni siquiera ver la programación de la azotea de las estrellas, de verdad, y va a disfrutar como alguien que lo conocerá o que no le gustará, piensa, David Cibera, aparece por ahí y seguro que le encanta el concierto de mañana, seguro. Sergio, Sergio Falces, muchísimas gracias. Y a la vez, David Cibera con todos ustedes. Hoy he tenido un sueño donde todo tenía sentido, no hay nada perdido, donde no hay raza ni color. Hoy he tenido un sueño del respeto a la vida, el amor ya nos viene aprendido en un rincón del corazón. Soy de aquellos que se entregan orgulloso de mi tierra, que defienden la verdad y la diversidad, y un mundo sin fronteras, cada cual a su manera. Siento que he tenido suerte de vivir entre mi gente, respirando libertad sin olvidar colores y banderas, rompiendo las barreras. Yo tan solo quiero un mundo, donde el dolor se acabe en un segundo, donde no queden sueños imposibles por vivir, donde puedas elegir, tan solo quiero un mundo, donde no sientas nada más profundo, que los valores y costumbres de tu tierra y tu país, de tu sangre y tu raíz. Llámalo diverso, distinto, llámalo plural, vayupinto, donde dar la mano nos haga más feliz. Llámalo elegante, bonito, llámalo noble, exquisito, donde ser humano, sea libre de elegir. Hoy he tenido un sueño, donde todo tenía sentido, no hay nada perdido, donde no hay miedo ni ambición. Hoy he tenido un sueño, donde el respeto a la vida, al amor ya nos viene aprendido, donde nos mueve la ilusión. Soy de aquellos que se entregan, orgulloso de mi tierra, que defiende la verdad y la diversidad, de un mundo sin fronteras, cada cual a su manera. Siento que he tenido suerte de vivir entre mi gente, respirando libertad sin olvidar, colores y banderas. Rompiendo las barreras, yo tan solo quiero un mundo, donde el dolor se acabe en un segundo, donde no queden sueños imposibles por vivir, donde puedas elegir. Tan solo quiero un mundo, donde no sientas nada más profundo, que los valores y costumbres de tu tierra y tu país, de tu sangre y tu raíz. Llámalo diverso, distinto, llámalo plural, vayapinto, donde dar la mano nos haga más feliz. Llámalo elegante, bonito, llámalo noble, exquisito, donde ser humano sea libre de elegir. Hoy he tenido un sueño.